Mi nombre es Rafael Yela Gunter, nací en la ciudad de Guatemala el 28 de septiembre de 1888. Soy escultor y pintor guatemalteco. Me formé como escultor por mi padre Bartolomeo Yela Montenegro, quien también fue un escultor. Me especialicé en el mármol. Cuando era joven trabajé con el escultor venezolano Santiago González y con el italiano Antonio Donnelli. En mis inicios como artista, entablé amistad con mis notables colegas, quienes son Carlos Mérida y Carlos Valenti, junto con Jaime Zavartes. En el año de 1921 me desilusioné del movimiento unionista que derrocó al presidente Manuel Estrada Cabrera, en el cual había participado activamente en la ciudad de Quixaltenango. Entonces me trasladé a México, donde conocí a Diego Rivera y donde tuve mi primer contacto con el arte maya, el arte azteca y a través de Manuel Gamio. Desde 1926 a 1930 viví en Estados Unidos antes de crear las obras más importantes de mi país natal. Luego de regresar, dediqué gran parte de mi vida a trabajos dentro de la ciudad de Guatemala, que aún se aprecian en la actualidad. Fui director de la Escuela de Artes Plásticas de Guatemala, Rafael Rodríguez Padilla, durante varios años, donde impartí clases de escultura entre 1935 y 1942. Una de mis esculturas más importantes fue el Monumento a Barrundia en el Cementerio General en 1905. Además, otra que puedo mencionar es el tríptico de la raza para el Museo Arqueológico de Teotihuacán en México en 1922. También puedo mencionar, entre algunos, el Monumento a Isabela la Católica en Ciudad de Guatemala en 1915. Y el Monumento a los Líderes de la Independencia en la Ciudad también de Guatemala en 1934 a 1935. El Monumento a Justo Rufino Barrios en 1941. Y soy muy conocido en Guatemala por mis obras arquitectónicas y esculturales. En realidad, dediqué mi vida para envejecer gran parte de la ciudad de Guatemala y de Quetzaltenango. Los invito a que sigan viendo más cápsulas de mi trayectoria artística. Muchas gracias.